¿Qué es la patología? Yo creo que el paciente que consulta a la sección de estomatología es porque le molesta la boca. Después veremos las causas, pero siempre va porque tiene una molestia. Dolor, ardor, quemazón, lo que sea. Pero ese es el motivo de su consulta, digamos. ¿Y puede ser así, digamos, algo leve como algo que revista la gravedad? Claro. Puede ser leve a cosas más severas, más importantes. Si yo tengo que hablar de las causas más comunes, por ejemplo, diría, en primer lugar, las aftas, es bastante frecuente el motivo de consulta. En segundo lugar, algo que se llama líquen. No tiene nada que ver con el líquen. El líquen, exacto. Nada que ver, es por la forma que se ve, nada más, ¿no? El líquen en la boca, que da síntomas, se llama líquen erosivo. Y en tercer lugar, para hablar en cosas más grosas e importantes, ¿no? Las enfermedades ampollares, por ejemplo, penfigo vulgar, penfigoides. Con respecto a las aftas, los pacientes consultan por llagas. Llagas. El término común que dicen son llagas. Exacto. Zapitos. Los que son de campo también dicen zapitos. Claro, por la formita, sí. No sé, la verdad. Eso es bastante común. Hay que diferenciarla de otras patologías, ¿sí? Porque el paciente, o a veces un médico que desconoce esto, también deriva al paciente con el diagnóstico de aftas. Pero hay otras cosas que pueden confundirse con las aftas. Pero antes se decía también, bueno, esto es producido por la leche. Nada que ver. Claro. Claro, nada que ver. Muchas veces los pacientes me dicen, y yo no tomo leche y me siguen saliendo. Nada que ver. Esto es una enfermedad genética, digamos así. Muchas veces hay antecedentes familiares, algún familiar también con aftas. ¿Una prima durante el embarazo tuvo aftas? A lo mejor estaba anémica. Lo importante, ahora que nombro eso, es que hay que tener en cuenta causas para descartar. Por ejemplo, una persona con aftas, hay que pedirle siempre una rutina de análisis para ver si no está anémico, si no tiene baja la vitamina B12, el ácido fólico, si no tiene alguna tiroidopatía. Actualmente pedimos también para enfermedad celíaca. Entonces, uno va pidiendo todo esto para descartar cosas. En los chicos también, parasitosis intestinales, se puede ver. Con todo esto, una vez hecho y descartado, bueno, consideramos que esa persona tiene lo que llamamos estomatitis aftosa recurrente, las aftas comunes. Características, empiezan a temprana edad, chiquitos, adolescentes. Tenemos que dudar de este diagnóstico si viene una persona de más de 30, 40 años que empiece con aftas. Ahí sí voy a pensar en algunas de estas otras causas. Otro punto importante, no tiene compromiso sistémico. Las aftas son absolutamente locales. No va a tener ninguna otra cosa acompañada. Puede tener fiebre, pero porque por ahí se sobreinfectan las mismas lesiones, pero no se va acompañada de ningún otro síntoma. ¿Y puede repetir? Claro, se llama estomatitis aftosa recurrente. O sea, se repite, se repite, cada tanto se repite. ¿Puede ser que bajen las defensas orgánicas y afloren las aftas o no? El estrés, digo yo, más que nada. El estrés, causa número uno, pueden aparecer por eso. Los que dejan de fumar, también, no es cuestión de que vuelvan a fumar para no tener aftas, porque hay tratamiento. Pero el cigarrillo también, porque el cigarrillo como mecanismo de defensa a la mucosa se hace más gruesa. Y en una mucosa más gruesa no salen las aftas. Entonces, el que deja de fumar, la mucosa vuelve a hacerse más finita, digamos, y le pueden volver a salir las aftas. Y Silvina, ¿alguna enfermedad que ataque preferentemente la lengua existe? Y bueno, es que todas estas comprometen... ¿Comprometen la lengua? Claro, toda la mucosa. En realidad, la mucosa oral se puede ver comprometida. Algunas más, algunas menos, pero todas las partes. Hablando del otro tema, de este líquen, también tiene compromiso, no sé si lo van a ver en las fotos, también da compromiso de lengua y ahí el paciente también va a consultar porque tiene mucho dolor, no puede comer, está con muchísimo dolor. Las aftas también, pero raramente tienen en la parte de arriba de la lengua. Las aftas salen más que nada en los bordecitos y en la parte de abajo. Este líquen puede salir en los costaditos, en los cachetes, en el dorso de la lengua también. Puede atacar los labios, la zona de los labios. Las aftas no llegan a lo rojo, quedan en mucosa, no en lo rojo. En cambio, el líquen sí. El líquen puede comprometer la parte roja, el vermellón que llamamos de los labios. Y por ejemplo, una persona con mal aliento, halitosis, ¿puede tener algún tipo de estas patologías? La halitosis es importante y la doctora que va a hablar de diabetes también sabe eso muy bien. La diabetes también puede dar halitosis. Otras enfermedades también pueden dar halitosis. En general, el motivo de consulta, halitosis, nunca lo confirmamos. Yo creo que pasa más, para la otra doctora que estuvo antes, pasa más por una cuestión de otra entidad que se llama estomatodíneo síndrome de la boca ardiente. Es un síntoma que tiene el paciente, pero no es objetivable. Uno está revisándole la boca al paciente y no le siente olor. Los que tienen halitosis tienen la boca perfectamente limpia, los dientes perfectos. Tienen siempre controles con su odontólogo. Claro, porque uno está poniendo la nariz en sí, no le siente olor. Entonces ahí, por supuesto, hacemos una interconsulta con otorrino, porque a veces puede haber alguna sinusitis crónica que puede colaborar. Los que hacen dietas prolongadas también. Los que consumen muchos lácteos. Los lácteos, el metabolismo de los lácteos también puede dar feo olor. O los que consumen edulcorantes. Esas son otras cosas que ayudan. Entonces, descartando todo eso y descartando, obviamente, otras enfermedades. Cuando uno va haciendo la historia clínica, descarta otras enfermedades también. Ahí consideramos este otro punto que dije, que es otro motivo de consulta, que es el síndrome de la boca ardiente. En el síndrome de la boca ardiente, como su nombre lo indica, el ardor es lo que predomina. Claro. Pero es ardor más otras cosas. Por ejemplo, una de ellas, el mal aliento. Sumado, bueno, a otras cosas más, ¿no? Y, por ejemplo, problemas hepáticos pueden traer halitosis. Es muy raro. Es muy raro. Y los llamados, antiguamente se decían, ¿tiene boqueras? ¿Tiene repetición? Bueno, pero eso es un herpes, en realidad. Claro, claro. Es que es muy habitual de confundirse aftas con herpes. El herpes puede salir adentro de la boca, pero sale en los labios, en la piel, en la cola, en cualquier lado. Esas son las boqueras. Y muchas veces hay médicos, bueno, que no se dedican a la patología oral, que pueden confundir eso. El herpes común, el herpes simple, con las aftas. Clínicamente se las ve muy parecidas, pero no tienen nada que ver una con la otra. Pero, ¿cuáles son las enfermedades graves? Porque esto, digamos, entra dentro de lo leve, ¿no? Digamos. Ajá. Digamos. Bueno, la enfermedad ampollar que mencioné también, que es sumamente dolorosa, incluye penfigo vulgar, penfigoides, son enfermedades autoinmunes. Actualmente se las puede controlar, desde que apareció la corticoterapia, ¿sí? El corticoide, el corticoide, salva la vida, ¿sí? Pero los pacientes se quejan porque, bueno, cara de luna, se puede luchar, pero bueno. Pero es a costa de eso, pero salvan la vida, ¿sí? Porque estas son enfermedades que pueden llevar a la muerte el paciente. Yo estoy hablando del compromiso oral, pero esta es una enfermedad mucocutánea faneral. ¿Qué quiere decir? Que compromete mucosas, piel, cuero cabelludo, uñas. Cuando hay un compromiso tan importante, son como grandes quemados. Claro. Entonces su vida está en peligro también. Por eso vamos de cosas, bueno, más leves a cosas más importantes. Inclusive, a ver, lo más importante, carcinoma de boca. Sí. ¿Sí? Y esto para ir a la parte de prevención con cigarrillo, ¿sí? El cigarrillo es una de las causas número uno de desarrollo de carcinoma de lengua, básicamente. Claro, porque uno siempre piensa en pulmones, pero no. Empieza acá, en labio, directamente en labio, donde se apoya el cigarrillo, lo primero, ¿sí? Eso es muy importante también, como también las úlceras traumáticas. Los pacientes que tienen una prótesis desadaptada, una pieza dentaria rota, infractuosa, se hacen úlceras que progresan, se cronifican y también evolucionan a un carcinoma. O sea, hay muchas cosas, la verdad, en boca. La verdad que hay muchísimas. Hay muchas cosas, sí. Muy interesantes, Silvina. Muy didáctica fuiste. Muchísimas gracias.